Anchoveta en Growlis Ringens. La anchoveta es un pequeño pez plateado que es importante en la cadena alimentaria marina. Abunda en las aguas peruanas y es la base de la industria pesquera del país. Es utilizada para la producción de harina de pescado y aceite. Atun aleta amarilla, thunus a la lunga. El atun aleta amarilla es conocido por su carne de alta calidad y su aleta dorsal amarilla distintiva. Es una especie migratoria que se encuentra en aguas calidas y templadas. Es apreciada en la pesca deportiva y comercial. Atun de ojo grande, thunus a la lunga. Similar al atun aleta amarilla. Es otra especie importante para la pesca comercial. Se caracteriza por sus grandes ojos y carne de alta calidad. Bonito, sarda chiliensis chiliensis. El bonito es un pez de cuerpo delgado y espelto. Su carne es sabrosa y se utiliza en diversas preparaciones culinarias. Es una especie migratoria común en las aguas peruanas. Cabala, scomber japonicus peruanus. La caballa es un pez de sabor suave y carne nutritiva. Es popular en la pesca recreativa y comercial. Su piel tiene un patrón característico de rayas. Cachema o ayanque, conocida en analis. La cachema o ayanque es una especie de pez que se encuentra en las aguas costeras de Perú. Tiene un cuerpo robusto. Es apreciada en la pesca deportiva congrio, genipterus maculatus. El congrio es un pez de aguas profundas con un cuerpo alargado y espinas en la aleta dorsal. Es conocido por su carne tierna. Se utiliza en platos gourmet. Corvina, silas gilberti. La corvina es un pez de cuerpo ancho y aletas espinosas. Es apreciada por su carne blanca y firme. Se utiliza en muchas preparaciones culinarias peruanas. Jurel, tracurus picturatus murphy. El jurel es un pez de aspecto plateado con aletas amarillas. Su carne es sabrosa y versátil. Se utiliza en la cocina peruana en platos como el ceviche. Lenguado común, paralictis adspersus. El lenguado común es un pez plano con ojos en un lado de su cuerpo. Su carne es delicada. Se utiliza en platos de pescado a la parrilla y a la plancha. Lenguado de boca chica, etropus actenes. Este lenguado es conocido por su pequeño tamaño y cuerpo plaño. ¿A menudo se cocina entero debido a su tamaño? Paiche, arapaima giga. El paiche es una especie de agua dulce que se encuentra en la selva peruana. Es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Es apreciado por su carne de sabor suave, pejere o dontestes regia regia. El pejere es un pez pequeño de agua dulce. Se encuentra en ríos y lagos peruanos. Es conocido por su carne blanca y delicada. Perico, corifena hippurus. El perico es un pez de colores vibrantes que se encuentra en aguas tropicales. Es apreciado en la pesca deportiva. Su carne es sabrosa y popular. Pez espada, zyphias gladius. El pez espada es un depredador feroz. Posee un pico largo y afilado. Su carne es muy apreciada en la alta cocina por su textura y sabor únicos. Vincigeria, luciche pacifici. La vincigeria es un pez pecueno que habita en aguas profundas. Es parte de la Academia Alimentaria Marina. Es una fuente de alimento para peches más grandes.